Europea, que realiza en las próximas horas, han dicho fuentes gubernamentales a France Press. La visita de nuestro jefe de Estado, que será la primera que va a realizar luego del incidente entre él y el rey de España en la Cumbre Iberoamericana de Chile en noviembre, recuerdan en la que el rey de España le dijo al presidente Hugo Chávez que se callara, o más bien le cuestionaba que por qué no se callaba. Es una invitación para visitar España que le ha cursado el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratí. Nos vamos a escuchar parte de...